Asesino se tiró un freestyle en pleno show de trueno en México El rapero fue invitado a recitar del oriundo de la boca en el país mexicano Y protagonizó un momento aplaudido por el público al hacer una improvisación que generó el vitoreo de la gente Cuando aquí de acuerdo, cuando llego, sabes que está en el terreno Cuando vengo con una de sus cuerdos, están las nubes porque ha llegado el trueno Y así es como se revienta, ¿saben qué? México se representa Que no escuche la parienta, hoy ha llegado el trueno, hoy es todo una tormenta Así es como lo hizo, mira como me dijo la lluvia de improviso Así es como lo hizo Casualmente cuando llegaste cayó granizo Dale, dale, vamos a hacer los malabares En los instrumentales, somos tales para cuáles Para asesino a la casa, para toda la raza La gente sabe lo que a la calle, la espada cura de la raza Alcésino, 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 alcésino En Latinoamérica, somos Potencia Mundial Comienza a odiar, en el rap y en el freestyle Somos campeones, así que viva México cabrones Y un compañero hermano Saludos para mi hermano Así que todos gritamos, trueno, trueno, yo eres mexicano Venimos en la improvisación Un ruido y una evasión Y que mi maldito escaló Vamos al asesino a la casa El mejor maldito final en el rap Alcésino 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 Alcésino